Con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Pasto, el secretario de Educación Jaime Guerrero Vinuesa fue seleccionado como becario del Estado de Israel para participar en el curso Internacional Integración Social de Jóvenes Marginales. Luego de un mes de estudios en ese país, el funcionario entregó un balance de su viaje y los proyectos que se esperan implementar en las instituciones educativas del municipio. Un componente pedagógico académico muy formativo que se puede importar algunas experiencias para apropiarlas acá en nuestro contexto. Se habla mucho de deserción escolar, se habla mucho de utilización del tiempo libre en lo que allá se conoce como educación no formal, en el sentido de utilizar ese tiempo que los estudiantes tienen en actividades, en dos frentes básicos en la parte académica y en la parte lúdica, es decir, que en el tiempo libre se garantice que los estudiantes estén dedicados o a estudiar en sus asignaturas, en sus compromisos académicos o en la parte lúdica que es lo más llamativo en la danza, en el deporte, en el arte, en tantas actividades que permiten la formación integral de los estudiantes. Durante el curso, el secretario de Educación tuvo la oportunidad de fortalecer conocimientos en coordinación interinstitucional en prevención primaria y secundaria, procesos educativos para la reinserción social en instituciones cerradas y liderazgo y toma de decisiones en participación comunitaria.